Me interesa, nene, me interesa Ponerle a mi caché tu aderezo Si combino y pierdo la cabeza Si me encuentras, soy pájaro preso Y por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Arrollando venía de los diez Y me llegó la musa pa' tu gozo Repicando un ritmo de otro tiempo Se me antojaba con guiro guaroso Me interesa tu aderezo Por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Me interesa tu aderezo Por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Y tocando se abrió el occidente Con guarapo te escribí una letra Pero tus ojos de uva caleta Me aderezan como un arrebato La cosa va al garete Tú eres como una gata Corriendo el gabinete De la musa Volte de mi serenata Tengo el arrebato Y me llevo en la sola Pa' como pompa divierta Me interesa tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Oye que te, que te soñaba contigo En un sainete De arriba tiraba el pilón Pero por abajo gritaba la gente Me interesa tu aderezo Por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Tanto te busqué Y tanto me gustaba Que me pusiste tú la condición Dame pilón, pilón hasta mañana Me interesa tu aderezo Por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da La cosa va al garete A carete Tú eres como una gata Prendo el gabinete De la musa Hoy te di mi serenata En el arete Y te llevo en la sola Pa' como pompa divierta Para que aprendas la vuelta que da Para que aprendas Para que aprendas Para que aprendas Para que aprendas La vuelta que da Ya me aprendí Me aprendí Para que aprendas La vuelta que da Mira que pilones Sin miseria Sin miseria Para que aprendas La vuelta que da Para que aprendas Para que aprendas La vuelta que da Para que aprendas Me interesa Que llegue mi maleta